De manera simbólica se realizó la inauguración del albergue Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia basada en género con riesgo de feminicidio. Bajo la articulación entre la Gobernación de Nariño, ONU Mujeres, la Agencia de la ONU para los Refugiados y PDT Nariño, se realizó la inauguración de entrada en funcionamiento del albergue Refugio para mujeres víctimas de violencia basada en género. Damos inicio a una nueva medida de protección que es nuestra Casa Albergue, en la cual vamos a atender a mujeres que vienen siendo víctimas de violencia basada en género y que ya se encuentran en riesgo de feminicidio. Entonces dentro de esta Casa Albergue nosotros nos vamos a encargar de protegerlas y sobre todo de salvaguardar su identidad en todo esto en pro de que su agresor no las ubique. Este refugio se brindará la atención necesaria con profesionales especializados en distintas áreas para poder acoger a las mujeres y en aquellos casos que lo requieran a sus hijos. Y pues lógicamente las mujeres van a estar muy bien atendidas, va a haber la duplidad de atención psicoso-jurídica, trabajadoras sociales, profesional de primera infancia, cuando van los niños. La Casa Refugio tiene un contexto bastante limitado en el, digamos, en salir y entrar de la Casa Refugio por el mismo riesgo que corren las mujeres y también los hijos. En ese orden de ideas es un proyecto pensado, de acuerdo a como lo establece la Ley 1257, como les digo, para que efectivamente las mujeres estén muy bien protegidas en ese espacio. La Ley 1257 de 2008 se encarga de garantizarle a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Su objetivo principal es brindar protección y atención a las mujeres.